Aquí estoy, en Londres, ya terminando mi máster. Más me salió la oportunidad de quedarme aquí trabajando en Europa, lo cual es un sueño para mí. El Next Step Chile fue clave en el proceso de postulación y todo el acompañamiento. Gracias a la orientación que tuve en Next Step, hoy tengo tres ofertas de universidades en el Reino Unido. Soy estudiante de máster en didáctica en la matemática acá en la Universidad de Granada y estoy aquí gracias a Next Step. Esta asesoría que me acompañó y me ayudó en 2019, tanto a postulada en las universidades acá en España como a Beca Chile. Yo ahora estoy en Londres estudiando en el ESI. Os recomiendo 100% el servicio de Next Step. Es muy personalizado, mucho más de lo que yo pensaba.